me animé a ver la de it pero la de 1990 a la serie y la neta me desbloqueó muchos muchos recuerdos muchos recuerdos de noches donde no podía dormir pues para que no haya visto y está basado en un libro de stephen king muy bueno por cierto entonces hace mucho tiempo me tardé como dos años en leerlo pero está muy bueno ese libro esta serie fue sacada en 1990 tiene como protagonista tim curry como penny wise que por cierto me encanta tim curry como como penny wise y pues es un payaso bueno es un ente que en el libro se explica un poquito más es un ente del macro cosmos que toma distintas formas para aterrar a sus víctimas y bueno aquí vi la parte 1 donde son niños todavía no veo la segunda parte donde donde ya es el presente pero este está muy buena o sea digamos que penny wise aquí no lo caracterizan como tal en el remake de 2017 lo ponen como un poquito más colorido pero yo creo que me da más miedo tim curry como como penny wise que como que bris casgar como como penny wise no o sea me da más miedo me perturba más aparte no sé si sea por porque la vi de niño o algo pero si me da más miedo me entró mucha nostalgia los niños me parecieron bien parecieron buenos no no tengo ninguna queja aunque en cuestión de de tono en cuestión de tono la siento un poco más relajada hasta cierto punto que el remake siento que está un poquito más bajada de escenas por ejemplo cuando yo lo matan fue brutal yo adoré esa escena y aquí aunque no se ve la disfruté mucho no sé si está en netflix yo la vi aquí tengo no no está en ninguna plataforma no verdad no por desgracia no 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 está en ninguna la tal vez si la lleguen a subir a hbo porque hbo tiene lo de lo de warner entonces puede ser que yo sepa warner la distribuyó pero no y es muy buena güey es bueno a mí me gusta ahora que la volví a ver hace unos años y me di cuenta que en realidad no está tan buena tiene muchas fallas y la cámara a veces se ve mal desenfocada cosas así no a nivel técnico se puede decir pero a mí a bien lo personal me da mucho más miedo que la nueva sí es que también tengo entendido que lo iban a contratar como para hacer la voz de joker en lugar de mark hamill y pues lo hizo muy bien como como pennywise o sea tiene una de las escenas que me gusta que nunca voy a olvidar es donde está eddie en el baño y sale de la coladera o sea después de ver eso ya no me quise bañar varias veces de niño yo no me bañé nunca apenas me bañé ayer no pero creo que es buena por tim curry es lo mejor de la película ya ya dije mucho ya estoy grabando mucho a tim curry pero es verdad tim curry es el que sale en mi pobre angelito no ajá en la 2 el recepcionista no ah cierto el del hotel yo sé en la 1 no sale en la 2 ajá en la 2 en el hotel en nueva york no estaba bueno creo que el payaso da más miedo porque siento que es un poco más real a lo que sea un payaso de la vida real porque si te ves si ves el payaso de 2017 pues un payaso así nadie contrataría un payaso así para la fiesta de su hijo no te la crees ajá es un payaso que da miedo desde el minuto 1 pero el payaso de la serie original pues si es un payaso que podría ser real que si dices ah chance lo contrato se ve bueno pero chance lo llevo a la fiesta de mi hijo chance yo creo que por eso da más miedo porque se ve real si aparte el payaso de bries casgar aunque siento que lo hace bien creo que le metieron mucho muchos efectos como que le quita de cierta forma si eso que tú dices no que da de más miedo a mí se me hace de esa manera entiendo mucho cgi y pues nada más como un último comentario no siento que ni esta ni el remake ninguna de las dos son como muy fieles creo que no se puede ser 100% fiel a la obra original pero ambas me gustan esta me gusta más por nostalgia y ya aquí mi reporte no a la obra original no le van a poder ser fiel es que la obra está muy rara o sea sí es muy muy rara la obra es muy buena es de lo mejorcito en terror en libro no en literatura pero tiene un final extrañísimo muy como se llama cuando no es muy insocialmente aceptable o sea nada nada este no se vería muy mal eso en cine seguramente pero pero ahora sí hacen una adaptación muy buena o sea cumplen con el con el significado de de id y de penny wise como tal y creo que de la serie vieja a mí me gusta mucho más cuando ya son adultos este creo que en general en el libro también me gusta más cuando son adultos porque ya los problemas crecen no no son los miedos que tienen de niños sino que son miedos reales no en este sentido y sus problemas de niños como se fueron reflejando y como fueron creciendo en su misma en su misma así que de adulto esto esto es de eso es lo que me gusta creo que de de pennyweiss en general es un es uno de mis libros favoritos cool pues vean donde la compraste en qué puesto no me acuerdo amigo tiene años la encontré con polvo por eso la vi pero creo que está en youtube la pueden alquilar la pueden alquilar pero si partes en tiktok la pueden comprar o alquilar en youtube creo que en youtube está en 40 varos y la alquilación y creo que es 120 comprarla ahora sí eso no mames qué hora es y